Ya la fiesta se acabó Muchachita linda, oye mi canción Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón Marido y mujer son negros y el pelado le sale un blanco Pero el padre no comprende que el hijo es de contrabando Muchachita linda, oye mi canción Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón Oye chivo Me agarra Lucio Pérez En el carro con María no se me quiso parar El sombrero en la cabeza de tanta velocidad Muchachita linda, oye mi canción Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón Yo vi a Guillermina un día midiendo de una peluca Y le dije picarona que grande tiene la culpa Muchachita linda, oye mi canción Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón Señalanda, vamos pa' señal Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón Jack Huracad